pues aquí me tienen revisando los tiritos los tiritos aquí me queda media cajita de la que yo estuve utilizando la temporada pasada que todavía la voy a seguir utilizando éste que éstas me dan en medida 3.21 sí y como yo les había explicado a ustedes en cuestiones de aceros en cuestiones de metales el uso constante de nuestro rifle va prolongando o haciendo alargado lo que es el cañón o el área de la de la del and de nuestro rifle o el oa el de nuestro rifle y lo que hago yo aquí es ya después de un previo estudio después de haber sacado lo que es el área en el área del land del rifle sí entonces ya esto lo hice en un vídeo anterior se los mostré lo hice con parafina ya encuentro yo lo que es el área de asentamiento de lo que es nuestra punta de flecha o cuerpo de flecha nuestro cuerpo de bala si conforme al rayado del cañón que no tenga juego dentro del área y que asiente al llegar nuestra cabeza de bala a lo que es el rayado del cañón ya les expliqué por qué también en otro vídeo les hice la aclaración que esto es para tener mayor precisión que esto es para que al momento de salir nuestra bala disparada tome desde el principio el rayado del cañón y obtener mejores grupos a distancias más largas que es lo que yo estoy buscando porque yo voy a estar tirando con los moas voy a estar tirando con una tabla que yo saque mi rifle con los clics sí por ponerles un ejemplo 200 metros dos clics cruza centro dos clics sí que eso es lo que la tabla en teoría me da hay que ir a revisarlo a campo este después de haber alineado al centro una pulgada arriba así en todo a 100 yardas 91.44 metros si no me equivoco en el campo este después de haber alineado así yo ya voy a sacar mi tabla con los clics que voy a dar según los moas según mi lente según la velocidad que traen las balas según el land o el largo de que les estoy explicando ahorita que es el largo de precisión del interior del de la recámara la punta de la bala con asentamiento hacia el rayado porque estoy haciendo esto porque muy pocas personas cuando comenzamos a tirar con nuestro rifle con nuestras armas sabemos que va venciéndose el cañón sabemos que van vendiendo venciéndose los metales al par al paso del tiempo conforme a la forma en que lo estemos utilizando conforme a los tiros que hagamos comúnmente los rifles de alto poder crecen el cañón en el área de land una milésima más cada 100 tiros entonces eso es lo que estoy haciendo yo ahorita si ustedes vieron en esta me dio 3.21 que yo ya las tengo marcadas aquí sí que es con lo que yo estoy tirando ahorita que aproximadamente ya llevo casi 60 70 tiros este terminándose me esta caja voy a comenzar a tirar con estas otras que traen 3220 que ya vienen con la medida que yo quiero para tirar en las siguientes rondas en los siguientes 100 tiros o 300 o 400 tiros dependiendo también de la configuración de nuestra arma de los metales de la calidad de los metales etcétera no vamos a meter en cuestión metales pero lo que te dicen los expertos en armas y metales es esto que después de cada 100 tiros crece una milésima entonces lo que estoy haciendo ahora es medir cada una de las de las balas y corroborar que me esté dando esas medidas que yo requiero este en las balas que ahora yo estoy utilizando o que voy a utilizar porque quiero vuelvo a decirlo sacar la medida en parábolas la medida en cuestión disparos hasta 600 metros con los clics con los clics en las torretas de mi lente yo trae un lente daimon back de la vórtex syntactical este que es en moas y que ya les explique en otro vídeo anterior también como lo estoy utilizando y les dejé una fórmula de la medida del animal para que supieran las distancias la medida del animal este por 95.5 entre los moas en los que cabe el animal y te va a dar la distancia a la que se encuentra el animal una vez que tú conoces la distancia a la que se encuentra el animal pues ya sabes tú cómo tirar con tu cruz si es cruz al centro si está 200 cruz al lomo si está 300 primer barra al lomo si está 400 media barra arriba del lomo si está 500 etcétera etcétera dependiendo de lo que tú estés haciendo con tu rifle dependiendo de las velocidades de los lands de los resultados que te esté dando tu rifle con tu lente según también las bases la separación de las bases al cañón el lente este es dependiendo tu enfoque dependiendo todo aquí es todo pero muy importante es saber qué velocidades traes en las balas que cargas que pesos de puntas que velocidades traes que velocidades te está dando el rifle que twist de rayado por cañón traes en el rifle para ver qué resultados te va a dar y hacer estos cálculos con tus tablas y sacar tus parábolas y sacar tus distancias conforme a tu rifle con lo que tú traes el rifle configurado porque no en todos los casos se da igual te lo dicen los expertos que debe de ser de cierta forma pero todos sabemos que cada rifle cada cañón cada recámara cada land es diferente porque todos los rifles son diferentes no hay uno igual al otro en sí este entonces tú tienes que hacerlo conforme a tu rifle es como si fuera una huella digital como si fuera una huella digital tú estás tirando con tu rifle y te va a dar ciertas respuestas porque queda tu ala dentro de la recámara hasta cierto punto y tú tu cabeza o tu punta de bala el cuerpo de esta misma llega al cañón de cierta forma y te da mayor precisión porque está ya sentando sobre el rayado muchas personas te dicen no es que tienes que dejar un poco de juego para que la bala esté jugando en el cañón y eso es incorrecto ellos le dicen en el free fire o freeneck fire pero eso es incorrecto no puedes extraer una bala jugando dentro de la recámara y tu cañón porque ese cañón probablemente ya está fuera de servicio ese cañón a lo mejor ya no ya no está funcionando o estás haciendo tus balas muy cortas y no te van a funcionar te van a dar las respuestas que tú estás buscando otra de las cuestiones es también saber el tiempo de vida que tiene nuestro cañón si tú compraste es un rifle que es nuevo que es de fábrica que lo compras directamente en sedena este ese rifle tienes aproximadamente 5 mil disparos de tiempo de vida en tu cañón dependiendo lo vuelvo a decir como lo dije al principio del vídeo el uso que tú le des a tu rifle si lo estás usando en cada vuelta al campo de tiro y estás haciendo 100 disparos pues olvídate vas a tener que hacer esta configuración de las medidas de land lo l este cada vez cada vez que vayas al campo de tiro porque también estás sobre calentando el cañón estás dándole un uso excesivo cada ronda que tú estás tirando de 100 disparos 200 disparos y eso afecta mucho más que cuando tú vas y te sientas en el campo a monte abierto y te sale un bicho le disparas y ese rifle no se vuelve a disparar hasta dentro de 34 días hasta dentro de una semana o hasta dentro de un mes entonces las afectaciones son muy diferentes tanto en unos como en otros no afecta cuando vamos y tiramos para alinear 8 o 10 disparos este porque estamos dando tiempos de espera para que se enfríe el cañón no es tanta la afectación pero si hay situaciones en las que te afecta tu cañón a mí me ha tocado estar sentado en brechas en donde de repente te salen un coyote le tiras y luego te sale otro coyote le tiras y otro coyote le tiras y otro coyote le tiras y otro coyote le tiras me ha tocado hacer 6-7 tiros seguidos a bichos y quedan los cañones bramando quedan los cañones ardiendo ardiendo y eso si genera afectación porque es muy consecutivo es muy rápido y es en el momento entonces cada disparo tiene que tener un cierto tiempo de espera entre disparo y disparo para que no tenga afectaciones en los metales del cañón para que no tengas afectaciones este en el interior de lo que es el rayado lo que es el land y también la limpieza es súper importante tú vas y te sientas en el campo de tiro a hacer tus rondas si fuiste y tiraste 10 20 disparos y respetaste los tiempos entre disparo y disparo para enfriar el cañón aproximadamente son entre 8 y 10 minutos este la limpieza es muy importante antes de comenzar a disparar y después de cada disparo o al terminar todas tus rondas dejar enfriar limpiar muy bien tu cañón y guardar tu rifle sobre todo porque el sudor de las manos es muy corrosivo el sudor de las manos es bastante corrosivo y como las armas las tuviste en calentamiento todo lo que le estás agarrando el cañón de las cachas la estructura de las bases de los lentes etcétera todo eso se te puede llenar de moda y sobre todo el interior del cañón el interior del cañón queda con residuos de pólvora con residuos de metales de las mismas puntas este que vienen encobrizadas algunas vienen latonadas algunas vienen con acerradas algunas vienen con otros tipos de metales esto también afecta bastante porque van quedando esos residuos en el cañón y se van acumulando y si tú no tienes una limpieza adecuada de tu cañón vas a ir a hacer puras chivas allá en donde estés tirando vas a pegar una aquí otra aquí otra aquí otra acá otra acá otra acá y vas a estar así batallando moviendo la lente moviéndole una cosa o a otra que no es a lo que le tienes que mover entonces hay que asegurarnos de qué es lo que estamos haciendo con nuestros rifles de qué es lo que estamos haciendo con nuestras velocidades puntas pesos todos los granajes pólvora etcétera y asegurarnos de que nuestro rifle esté en las condiciones óptimas para poder estar haciendo los grupos que nosotros queremos hacer para poder lograr esas distancias y hacer el grupo cerrado que nosotros queremos hacer a esa distancia y todo es afectación todo es afectación muy mínima micro afectaciones pero sí sí se va afectando tanto en cada disparo como en cada error que cometas o en cada situación en la que se te olvide a ti darle mantenimiento a tus armas y les dejo este vídeo esperando dejar un poquito más de conocimiento sobre este tipo de cosas en cuestión armas en cuestión cartuchos balas en cuestión alineada para que tomen en cuenta todos estos factores que ustedes les van a beneficiar a la hora de estar tirando la limpieza de los cartuchos siempre bien limpios a la caja para que al momento de utilizarlos cuando estén de cacería todo esté en óptimas condiciones no se excedan en aceites no se excedan en líquidos lubricantes en los cañones porque también eso puede llegar a dañar los cañones hay unas camaritas que venden de 4.2 milímetros que se conectan al celular y ustedes pueden revisar el interior del cañón voy a ver si en otro vídeo les muestro imágenes para que vean cómo se observa un cañón cuando está sucio como se observa un cañón cuando está limpio sobre todo el rayado del cañón déjenme sus comentarios los veo en el próximo vídeo la gente que es nuevo aquí en el canal suscríbase y compartan los vídeos que me ayuda bastante a llegar a más personas los veo en el próximo vídeo pince el próximo vídeo pince